Y ya que estamos en la época de las brujas, Carlos se fue a que le hicieran un cambio de look un poco drástico, pero muy a la moda. Veamos en qué se convirtió. Esta noche me encuentro en el lugar más tenebroso y misterioso de todo el norte de Texas. Y va a ser completamente diferente, porque esta noche me transformo en uno de ellos. Estamos a unos días de celebrar el Día de Brujas, la fiesta más terrorífica del año. Y hay que empezar a pensar de qué nos disfrazaremos. Este año para prepararme me vine al parque de Screams para que me dieran un curso intenso de cómo convertirme y actuar como un zombie al 100%. El primer paso fue el maquillaje. Comenzamos con pedazos falsos de piel que se pegan con látex para poder recrear una horrible herida. Y después se agregan moretones con pintura morada. Para el vestuario se necesita usar ropa vieja y desgarrada, ya que los zombies rompen todo. Ya que terminamos con el disfraz, ahora era tiempo de practicar el cómo caminar, actuar y asustar a la gente. Y para eso me tocó aprender de uno de los mejores monstruos de este parque. La enfermera del más allá. Los movimientos más importantes son el arrastrar los pies y no mostrar sentimientos. Oh, down there. We're going to go that way. Right into the pit. Me da adrenalina para irme atrás de una persona y asustarle lo más que podemos. Esta noche no me siento muy bien, pero vamos a hacer la entrevista. ¿Cómo te sientes? Bien. Con mucho miedo. ¿Por qué viniste esta noche a Screams? Para disfrutar el parque. Es la primera vez. Se vino a divertir. ¿Ya viste a mis otros amigos? Sí, y me asustaron bastante. Así como lo estás haciendo. Toma, con todo mi amor. Ay, tu dedito, qué lindo. Y claro que también soy un zombie, pero de los locochones. Así que la diversión no me la perdí. Yo soy Carlos Estrada y les deseo un día de brujas con mucho miedo. Este es mi suegro. Después de esto, nada volverá a ser igual. Estoy tratando de regresar a mi estado normal. Yo creo que Carlos se equivocó de carrera y debió haber sido actor. Puedes considerarla como una buena opción. Y ahora es el momento de conocer las noticias más virales de esta semana. Y para eso, vamos nuevamente contigo, Vale. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen del Vale, las noticias más calientes y virales de esta semana. Pierde la dentadura. En plena entrevista, mujer arremete en contra de las autoridades al no estar conforme con las preferencias, ya que asegura no se les da el mismo trato cuando son acusados en el barrio. De la enojada que estaba, no solamente perdió el control, sino también los dientes. Nos queda claro que en esta ocasión, la policía no recibió mordida. Mujer limpia gasolina en un car wash con una aspiradora y explota. Una mujer de la Florida fue captada mientras estaba limpiando un poco de gasolina que derramó en la cajuela de su auto. Como ya era de costumbre o como ya era de esperar, la aspiradora explotó. Eso pasa cuando no lees las instrucciones y los avisos que están en la aspiradora que te advierten las consecuencias bien clarito. Y en vez de moverse rápidamente, solo se quedó ahí, anonadada, mirando cómo se quemaba. Tal vez pensó, esta aspiradora ha de ser marca Samson. Sufre tremendo accidente por jugar en el río. Esta mujer terminó echándose un tremendo clavado involuntario por andar jugando al Tarzán. Fíjense nada más, el cálculo le salió muy mal al pensar que quedaría colgando un buen rato de la rama antes de entrar al río. Pero no, la rama no resistió el peso y al agua patos. El problema no es que ella esté pasadita de peso, ni que la rama esté lo suficientemente fuerte. El problema es que aún no encuentra los dientes. Conductor enloquecido atropella a la familia entera. Las cámaras de seguridad captaron el trágico incidente tras una discusión con una familia, el conductor del auto rojo se les fue encima. Toda la familia salió al desquite insultando al conductor que en ese momento se había dado la fuga. De pronto apareció por detrás y atropelló en esta ocasión a la familia entera. Ahora, si todos estuvieran quietecitos en la banqueta, el conductor no se hubiera puesto a jugar boliche. Mujer protagonista baile de tubo para que nazca su hijo. Ya era el día pactado para que esta dama diera luz y simplemente no tenía contracciones. Su doctor le dijo que haciendo sentadillas, tal vez podía provocarlas. Ella no solamente hizo sentadillas, hasta se aventó un perreo intenso. Así es de que señora, no mueva tanto la cuna que va a despertar el niño. Y aquí un video de una pareja que agarra la jarra juntos. Como ven, el hombre más o menos la controla. Pero la mujer, esa se anda hasta las chanclas. Por más que trató de controlarla, ella seguía destrampada. Hasta que la gravedad la puso en su lugar y dio el ranazo. Esto nos hace recordar aquella frase célebre del poeta filósofo contemporáneo que decía. Si ya saben cómo me pongo, ¿pa' qué me invitan? Este fue el resumen del Vale. No se les olvide seguirme por Facebook. Vale Gallegos en Facebook. Y nos vemos hasta la próxima en esto que se llama Somos Texas. ¿Sabes cuál es el lugar más feliz en toda la Feria de Texas? Pues no te muevas porque Alfredo nos cuenta todo sobre este mágico lugar. Le quiero saludar a mi tía en Monterrey, mi tía Licha, mi tío Fernando y a toda mi familia allá. Un beso y saludos a mi familia que está en Guadalajara y la otra aquí en Fort Worth. Y a mis amigos y a la familia que me están viendo. Gracias.